Hola y bienvenidos una vez más aquí al canal de HDH. Hoy os voy a traer otro vídeo diferente porque, como comenté en Twitter, los que me seguís en Twitter, a ver si estáis atentos, es que el Batman se me fastidió. Resulta que estuve grabando una hora, pero la capturadora no me estaba grabando el sonido del juego. Con lo cual es una hora perdida y no solo eso, sino que encima el Batman no me deja, no te conserva, o sea que tú no puedes elegir otra vez la misión para repetirla. Directamente me había obligado a repetir el juego entero otra vez para volver otra vez a seguir donde lo tenía. Así que nada, por ahora subiré un par de vídeos del LoL, como vais a ver ahora, ahora vamos a empezar uno, un arranque. Del LoL vamos a hacer vídeos o un gameplay que tenga por ahí pendiente, que iba a preparar. Y mientras tanto me voy a ir pasando yo, afuera de las cámaras, me voy a ir pasando yo el Batman, a dejarlo como estaba para continuar con la serie. Tranquilos que lo voy a seguir, a los que sigáis con la serie, tranquilos que voy a continuar con ello. Así que nada, es para explicaros eso. La partida que vamos a jugar ahora voy a hacer con un amigo, no es ni con Efesto ni con el Angel, es un amigo que se llama Chris, que vamos a jugar un arranque, estamos los dos en plata, yo en plata 3 y él en plata 2. Y nada, espero que os divierta la partida. Eso sí, voy a aprovechar para decir una cosa, no voy a hablar mucho, voy a tratar de hablar lo máximo que pueda, porque yo en cuanto me pongo en un arranque del LoL, vamos, que me concentro de tal manera que no sé hablar. Así que nada, espero que disfrutéis. Voy a manquear mucho, yo no soy ningún pro del LoL, no quiero demostrar nada, eso lo dejo claro desde el principio. Espero que os guste el vídeo. Voy a jugar con Shinzao Jungla, si me dejan. Y nada, dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis decirme, en plan, mire, con Shinzao esa build no la cojas, coge esta otra, no sé qué, no sé cuánto, lo que vosotros queráis. Y nada, esperemos que os guste el vídeo. Y empezamos la partida de Ranked. Vale, vamos a comprar. Y me voy a comprar y me voy al bloc. Yo empieces en blue, entonces te cubro a esto. Voy a poner un poco musiquita. Es un poco bajita. Fanatic Redler, esto. Solazo de esta. Sunarly Irkan. Un Demacian. Un Demacian. Un Demacian. Un Demacian. Un Demacian. Belkov, tenemos un Belkov, un Trundel. Ah, hostia, Tristana. No me había fijado que la habían piqueado, joder. Bueno, entonces abajo ganáis seguro, vamos. 30 segundos hasta el final. Vamos, tenemos un monóquico. Tristana. Hemos... El Belkov, el Belkov, últimamente, se está viendo mucho. Belkov, tío, la última, hace un daño agrasador. Sí, es exageradísimo. Llega a tomar por culo. Es una cosa, tío. Me parece un despacio. Lo que pasa es que no se estaba usando tanto. Ahora se ve que se está empezando a ver más. A mí me parece un pique. Hombre, tonti movilidad, pero... Yo lo probé y era de papel. Bueno, lo que pasa es que yo, cuando sale un personaje nuevo, yo soy un paquete. Pero mi línea es una bestia, tío. O sea, es un por culo, tío. Y el que es súper pesado es Belkov de Supermacho. Una vez jugué contra él y es lo más pesado que pueda haber. O sea, tienen de jungla el rengarino, vale. De jungla, así. Tres, Katelyn, Doctor Mundo que mató y Thig Smith. El espíritu del guerrero nunca se rompió. Muchas gracias. No hay nadie en top, eh. Sí, ya estamos, ¿no? Vale, empezó el... Empezó en... El rojo rengar, ¿eh? Rengar está en red. 5º GAM, probablemente bot. ¿Bot o sub? O top. Bot, bot. Si empieza en rojo, va a hacer subirlo y va a ir para acá. Así que... Ay, que no me ha tirado el fantasma que debía. A ver si no me está tocando aquí los cojones el rengar. Rengarino. Buah, mira cómo está la hailing. Una carcelista muerta. Esa vez se han puesto... War abajo. Sí, sí, tengo un War en la hierba. que se va a caer que te va a matar si la puedes enganchar a la gaita bueno debes tirar a la cartel ahora muy buena, muy buena, muy buena vale, picamos esto y una poti poti bueno no se puede pedir todo en esta vida Belkov no mueras vale vamos, 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 vamos vamos a ver si puedo gankear mid vale vale, en 3 segundos he acabado de jugar lo tengo puesto ahí vale vale realmente vale, voy para arriba y voy a intentar gankear a a Dr. Mundo que tiene muy puxada la línea el cabrón quítalo abajo, mejor si W doble que es W doble no te preocupes no te preocupes no te preocupes vale eres tonta A Demacian no se retiran Signo... Ah, vale, sí está bien No voy a perder más tiempo en la jungla, joder Ven aquí, ven aquí O sea, tengo un montón... Vale, vale Dios, moría, moría, moría Moría, no, 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 no No viveis, pavo Hostia, el gato Nuestro Nuestro Tengo... Me está subiendo no sé por qué un montón el ping, macho Mierda de todo, joder Ya, 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 ya Lleva... Bien, bien, bien Que buena esa ult, joder Cuidado Kitein, que quiere, no sé que quiere hacer Igual quiere coger el rojo nuestro No, no, que ya lo cogió Tienen guard ahí abajo ¿Dónde estás tú? Eh, no lo sé Ahí no Ahí, ahí, ahí Nada, nada Vale, vaya como mente esa calle Vale, sacamos esto Y vamos a por esto Vale, 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 vale The warrior spirit is never broken South, march Bien, 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 bien Igual baja Ziggs, eh, no sé si hay alguien jodido ahí abajo No, no sé si hay alguien jodido ahí abajo No, está aquí Ziggs Ziggs Vale Vale Rengar está ahí campeano Campero Belkoth va bien por ahora Me gusta Me gusta jugar este aquí abajo Se lo voy a quitar No, no sé si hay alguien jodido ahí El espíritu del warrior spirit No se está rompiendo Nunca se rompiendo No, estávamos No, estávamos El espíritu del warrior spirit ¡Como la fuerza Sigue Si 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 Ah vale, me lo pille Vale, me matas a gato, no sé si me interesa No se pierde ¡Ah! ¡No lo mató! ¡Nos cuida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vale Toma, boludo Oye, ¿dónde está el otro bot? Me ha caído Ah, vale, vale Qué susto ¡Qué susto! ¡Hostia! ¡Hostia! Ah, pues no ¡No! ¡No! ¡Mira cómo quedaron, joder! ¡Mira la tristana! ¡Esa! ¡Mira, mira, mira! ¡No me toque el juego! ¡No puedo jugar! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Cuidado, Chris! ¡Qué putada, macho! ¡Qué putada, macho! ¡Casi la mato y todo! ¡Viste, hijo de puta! ¡Viste, hijo de puta! ¡Me va a quitar el red, seguro! ¡No! ¡No me lo quitó! ¡No me lo quitó! ¡No me lo quitó! ¡Tú bienла! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Joder! Si me hace que puedes echar que me ha quedado bot Voy Vale, no tiene ulti Si Kaitri no utiliza la ulti y tu le echas el escudo a alguien, ¿la absorbe o no? No, pero ahora la tiene ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos al Drake! ¡Vale! No tiene aquí guardia Y aquí tampoco, ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, puta! Quiero que haga el min ¡Ahhh! ¡Se pone tensa la cosa! ¡Pero bueno, bueno! ¡Se puede, se puede! ¡Si! ¡Pero que no vas a Kaelin! ¡4-1, va! ¡Oh! Uy... ¡Pero que caí conmigo! ¡No sabe qué le han estado por encima, tío! ¡Lo bueno es que tenemos 3 exy型os! Vale, voy a intentar gankear miedo otra vez Hasta que lo vuelva loco Sí, sí, tú coges a la niña Cuidado Cuidado que bajan, que bajan, que baja el gato Qué cojones Vas a rengar también No, 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 no vete, no vete ¿Qué tiene como esta de vida? Tiene, tiene vida ¿Qué? 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 Está buena, está buena, te la haces, te la haces, te la haces Joder, no, no puedo No, 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 no Mira esta, mira esta, mira esta No, no, ayúdame, ayúdame Hostia, no sé dónde está el otro hijo de puta Vete, vete, vete ¿Tú cómo estás de vida? Bien Yo todo Que tensión, por favor Alcino que voy a comprar un poco de armadura Para aguantar un poco más las hostias de esta gente, mancha ¡Uff! ¡Uff! No, 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 no ¿Qué quieres? ¿Que no se vaya? No, creo que se vaya, no Mira que hay 3 Mira, mira, que baja este con 3 Baja este con 3 Que buena, joder Ahora entiendes por qué no quiero soltar a Morgaren, dejarlo ir Ya, si, normal Yo tampoco lo haría ¡Hostia! Me bajé el fantasma de 3 toques De 2 toques, mejor dicho ¡Gracias! no a ok nada, da igual voy preparando, voy preparando de aquí Vale, ¿cuánto queda? 12 segundos ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde estás? Joder ¡Ayuda, mi amor! ¡Adiós! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡Ayuda, te la dejo! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! Puto gato, macho Lo voy a violar, ¿eh? Directamente Pues está el Drake, ¿eh? Sí Se lo van a hacer Sí, 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 está preparándole No, no, pero no te dejas, espérate, ¿eh? Vale, espera, espera, que no voy a guardar otra zona Cuidado, cuidado Joder 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 Ahí está, ahí está, ahí está ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esa Kai Trin, me está empezando a tocar... Joder, que tiene ulti, que tiene ulti ¡Cúbrela! Hostia, se va a hacer la doble Joder Vete para arriba ¡Corre! Me uno contigo, me uno contigo, baja por el río ¡Baja, baja, 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 baja! ¡De Plains! ¡Qué buena, qué buena, joder! Voy a intentar hacer Medallgon yo solo No, no, tengo esa dragón No, no, tengo esa dragón No, Rengar está arriba Vale No está ahí ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! No puede ser que se escape, hijo de la gran puta No, no, no se escapa, no se escapa Le pillé, creo, ¿no? ¿Le pillaste? No, 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 no No, no, te lo gusta, te lo gusta, pues Ahí está, ahí está, ahí está que buena joder vale voy a pillarme la... eso es una bestia del cocieto salí de ahí, salí de ahí joder, creía que podíamos ir ganando de más, pero estamos ahí todavía voy a limpiar arriba joder vay a mi querida esta vez eh vay a mi querida esta vez eh ¿Tú puedes tirarte a Kaylin? ¿Dónde está Kaylin? No, cuando no, venga Esa es la que hay que deletar Cuidado, cuidado Yo te voy a tirar el escudo a ti Porque quiero que vuelves a Kaylin ¡Hostia! Cuidado, cuidado ¡Hostia, qué bueno trundel! Venga, está con ultina, no puedo saltar Joder, ni me dio ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Vale, vale, vale ¡Tú, tú, tú, tú! Joder, ya está el conducicio ¡Pero, perro! Vamos, vamos Ya murió el que tenía que morir Se acabó Ir para atrás, ir para atrás, ¿dónde estáis? Back, back Super Tension Yo no sé ni qué compraba con este La verdad Vale, esta vez es la OP que meta Voy a pillar un poco de... No, vale, está bien Voy a meter un poquito más Y si, todos aquí Vale, tengo esto preparado, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, sí No, 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 no 5 segundos, Drake Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Cuidado que va el mundo por ahí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Estoy listo Me voy Espérate, bájate, sí Me viene a caer ¿Qué dice el hentai? ¿Pero qué gente es esta? Por favor Madre mía Gris ¿Qué dice el hentai? 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 Yo no me fío de este pusheo No no no, no no, 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 sí Back, 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 back ¿Qué dice el hentai? Joder, no la vi ¿Dónde vas? Vete, 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 te mata, te mata, vete ¿Quién? ¿Renga? Sí, te mata, te vuela, eh Sí, sí, te vuela, te vuela Vale, vale, me voy Me voy, me voy Cuidado, no te metas tú No, yo puedo escapar, tengo un flash, tengo el ítem de support, tengo mi cartel Bueno, me voy a base Hostia, está el blue de ellos Sí, eso podríamos tomarlo ¿Lo quieres tú? No, me da igual, la verdad Bueno, para el CD sí Venga, va, guay, rápido Vale, ahí está, vale Vale, un minuto Renga, hijo de puta, ven por aquí No, back ¿Tú puedes saltar muros? No Sal de ahí, sal de ahí No sé, mira que me da miedo, es la Tristana, tío No Que si nos mata la Tristana Que si nos mata la Tristana Es que me da miedo, creo Es que me da miedo, creo No Cinco segundos, me hago dragón No Vale Uff Está tensa la cosa, está tensa ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Un... Un... ... Vale, tengo 3200 de vida Cuidado Es que como se... Vete Joder Qué buena Ay, se te ocurre entrar, eh Alguno me llevo, eh Ah, no Joder, este está pillando el mundo No sé si se recupera Cuidado Cuidado, no entras, eh Otra visión ahí, cuidado Muy buena, tú Cuarto Hostia Vete, vete, vete Mierda, tío Me intenté, eh Nada, nada, tranquilo Qué hizo Qué hizo Está tirando la partida, eh Igual me lo puedo hacer yo solo, eh No, no pasa No, 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 vamos a aislarnos Ya me crecí completamente Jajaja Qué asco el gato, macho Me están tocando los cojones de una mala manera Ah, está bien, está bien Está bien, está bien Ah, está bien, está bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser, tío. No, no, vete, 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 vete de ahí, vete, vete de ahí, vete de ahí. Defender. Me haces inhibido a la serie, ya, toda la vez, ¿no? ¿Lo pillas? Si ¿Están yendo eso? Matalo, por Dios, matalo, matalo, matalo Estoy yendo yo, estoy yendo yo ¡Qué oh! ¿Quién está piqueando tanto? ¡Lo voy a matar! Mira lo que me ha bajado de una ulti el tix de los huevos, eh Hay tanto ping que me vuelve loco la gente, chaval Parar de pinguear, cabrones Cuidado, no te metas por ahí, no te metas por ahí, no vayas por ahí No vayas, no vayas, no vayas Vale, ¿qué le tiene el ángel Bunguardian? No ¿A que me compro lo de convertirme en oro? No A ver, algo que me de daño, ya la ves Para aguantar un poco más Vida o armadura La va a tirar de truñel, tío, la va a tirar a partida Un bajito estos, guapos Sonido el marcho Ya ten la vuelta Cuidado, cuidado Tristan a back, Tristan a que se... Osea Tristan donde va, donde va, donde va, que te va a matar Ringo, te va a matar Ringo, te va a matar el puto Ringo Hostia, vaya de a liarle Nada, os va No Joder, hay que usarse otro para eso Este tío es tonta No, 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 ni de coña, ni de coña Osea Mira que son los normales estos Osea Va Ala, perdida Joder Joder, lo voy a ver si esto se puede hacer algo Se la hacen, se la hacen, por dios, se la hacen, se la hacen Se la hacen, se la hacen, se la hacen, se la hacen, vale Que resucita, que resucita No, tío, ya la metasteis Ah No, no No se sacó un ángel Ufff Que tensión, por favor Es que sin sound late, chaval Un poco pa' que te... Vendete, vendete... Tienes que hacerte más tanque Más tanque Vendete sanguinaria y hazte el rey arruinado No te rentas sanguinaria Joder, si eso es el tío, está matando, tío, de gratis Fui a hacer resistencia mágica No Eh, rey arruinado, ¿en qué, en qué sale? En ataque, ¿no? Si ¿Tienes dinero para ello? Si Bueno, pues háztelo Vale, vendete el bailarín y hazte algo de resistencia mágica Vale Vale Voy a por la... Esta Eso Hazte un velo Un velo o un rostro, lo que quieras Lo que te arriesga No, ¿quién quiere rendirse? ¡Claro que no! Vale Vale, tírate, sale de PT Hostia Hostia, hostia, hostia Vente, vente, vente No... No puedo, no puedo, ponme el escudo Vale, 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 vale La tiene, da igual, déjale esa torre, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No, 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 vale Tiene guardia, tiene guardia Hostia, la base No, que esa torre te ha caído, vale Tiene guardia, tiene guardia Ta en la, ta en la Recar está ahí Vale No, no te salgas de la base, vete para acá. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy a comprar como soy full equipo una poti de algo, joder. Sí, comprarte funciones de las rojas y las azules. ¿Te puedes poner las dos juntas? Vale, hemos seguido antes. No lo tiran. No, no lo tiran, no lo tiran. No lo tiran, no lo tiran. Espera, espera, eh. ¿Qué pasa? ¡Mírala! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Caro! ¡Caro, joder! ¡Caro! ¡Es que piensan que son constantos! ¡Caro! ¡Caro! Ahora sí, ahora sí. No, no lo tiran, no lo tiran. Tienen vano, tienen vano, tienen vano. Sí, uno necesitamos el que defienda. Vale, tiramos esto y podemos ganar, podemos ganar. Vale, podemos ganar. Tienen que tirar esto a los gratis. Proteger a la cristana. Vale. Cuidado con Rengo, cuidado con Rengo, cuidado con Rengo. Vale. Ok, 23 segundos. Vale, vale, vale. Niros, 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 Niros... ... ¡Corre, corre, corre! No. Nos murimos ninguno, no me lo puedo creer. Qué buena. Me murió el Rengo, jodita. Vale, vale, vale. Que se utilice en combate Utilizaré la hoja No se utilice en combate Vale Espera, no, no, pero vente para acá, vente para acá, tú con nosotros Aquí tenemos que ir todos juntos Vale Vamos a intentar mirar esta torre pero por fuera Ahorita he conseguido esta torre Vale Vale Ay, mierda No sabía que le iba a salir Vale 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 Vale